Jennifer López reveló que fue Marc Anthony quien quiso hacerle una prueba de ADN a su hijo Muñiz Ferreira. No es fácil como mujer en que alguien, un hombre se puede tener tanto... ...como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí porque yo no soy uno. Te revelaremos la compleja verdad entre Jennifer López, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, sobre la atención y cómo puede afectar incluso las conexiones más fuertes después de la revelación de Jennifer sobre la sorprendente petición de Marc Anthony. Los fanáticos no pueden evitar preguntarse qué verdad están a punto de descubrir. Te contaremos todo aquí, quédate con nosotros. En una revelación sorprendente, Jennifer López compartió que Marc Anthony fue quien propuso someter a su recién nacido, Muñiz Ferreira, a una prueba de ADN, lo que causó una gran preocupación en Nadia Ferreira. Esta revelación marcó la primera vez que Jennifer López compartió este impresionante detalle sobre Marc Anthony, revelando una petición que dejó a Nadia Ferreira completamente pasmada al exponer una verdad inesperada. Pues resulta que la verdad gira en torno al recién nacido de Nadia Ferreira, ya que para disipar todas las incertidumbres, Marc Anthony tomó la decisión de realizar una prueba de ADN para confirmar la paternidad de su hijo. Cuando se dio a conocer que fue Marc Anthony quien solicitó esta prueba, generó una fuerte reacción tanto de los seguidores como de los medios. La única persona afectada por esta revelación sería Nadia Ferreira, quien siempre ha confiado en el amor de su esposo, pero ahora se encuentra lidiando con el temor y la inseguridad. No pudo evitar preguntarse cómo esto afectaría a su relación y qué implicaciones tendría para el futuro de su hijo. Sin embargo, Jennifer también agregó que Marc Anthony tenía la intención de implementar un plan para realizar una prueba de ADN en el hijo recién nacido de Nadia Ferreira, y lo haría a través de ella. Esto se debía a las dudas que Marc Anthony tenía sobre la honestidad de su esposa, ya que creía firmemente que el 60% del bebé Muñiz Ferreira no era su hijo biológico. Durante su relación, Marc Anthony le había compartido a Jennifer López que apenas veía a Nadia Ferreira debido a sus compromisos laborales y que no tenía planes de tener hijos. No obstante, la llegada del bebé fue un acontecimiento maravilloso, pero las sospechas de Marc Anthony persistieron. Por lo tanto, se hizo necesario llevar a cabo una prueba de ADN para desvelar la verdad y confirmar la paternidad del pequeño. Esto refleja el interés y la firme determinación de Marc Anthony por descubrir la verdad y aclarar los intereses de ambas partes. Esto también demuestra que Marc no quiere dejar dudas y preocupaciones, sino que busca respuestas precisas y justas. Pero esta verdad crea un problema tenso cuando Nadia Ferreira descubrió que el amor de Marc Anthony era falso y que él no confiaba en ella en absoluto. Esto la dejó asustada y sin nadie en quien confiar, lo que indica un gran estrés emocional y mental. Las sospechas de Marc Anthony sobre la paternidad del bebé Muñiz Ferreira también involucran cuestiones de propiedad y cuidado del hijo, lo que la hace sentir amenazada y preocupada por su futuro y el de su hijo. Nadia teme perder la confianza y el apoyo de Marc Anthony y siente que está sola en esta situación. Además, la mención de asuntos patrimoniales aumenta su temor, ya que podría haber una disputa de propiedad entre ellos. Esto podría resultar en inestabilidad financiera y la posibilidad de que no se pueda confiar en Nadia para proteger sus derechos e intereses. A pesar de todo, Nadia Ferreira demuestra tener la capacidad de superarse y encontrar la alegría y el éxito. Sus miedos se convierten en un impulso para crecer y convertirse en una mujer fuerte y admirable, especialmente para proteger a su hijo. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.